¡Suscríbete al canal! Voy a tener que informarles que de nuevo y una semana más vamos a regalar más entradas, dos vales por función para dos personas, cada uno de ellos, para ver cualquiera de estos espectáculos teatrales. Alicia en el País de las Maravillas, en el Teatro Fígaro, el domingo a las 12 de la mañana, la Villa Durmiente en el Teatro Galileo, el sábado a las 12 y a las 5 de la tarde. Ani en el Nuevo Apolo, los sábados a las 4 y a las 7 y los domingos a las 12 y a las 4. Y Peter Pan, también en el Nuevo Apolo, los viernes a las 7 de la tarde y los sábados a las 12 de la mañana. En este caso, quienes me acompañan han ganado entradas jugosas, bueno, recién calentitas, esto es como el pan recién salida del horno, pues para ver la bella durmiente a cargo de la compañía La Maquineta. Y aquí, por mi lado izquierdo, no está Eugenia Tejada, pero es que es la mamá de estos dos campeones que han venido en su nombre a recoger esta entrada. ¿Cuál es tu nombre? Arturian. ¿Y tu nombre? Mónica. Y os va a llevar mamá porque claro, la ha tocado a ella, ahora vamos a ver si os portáis bien y os invito a vosotros, ¿qué queréis? Ah, iré a ella a todos el sábado por una mañana. Ah, tú le veis a durmiente como que pasas. Yo... Y tú, entonces con ganas de que llegue el sábado. Sí. ¿Qué te gusta de la bella durmiente? ¿Por qué te gusta esta obra de teatro? Bueno, pues por el príncipe, porque me gustan las historias de princesas. No, ya no, ya no, ya no es muy mayor. Bueno, pero la bella durmiente te va a gustar, ¿a que sí? Sí. Esperemos, que sí, que sí, que le va a encantar. La bella durmiente es guapísima. Yo siempre lo digo, ya que eso, que a la bella no te gusta, pues te la gusta. El príncipe, que es muy guapo, se parece a Elvis Presley. Bueno, tú sabes quién es el Elvis Presley. Bueno, pues es una mujer muy guapa y canta muy bien. Que canta también fenomenal. Así que nada, pues disfrutar mucho los dos. Y por cierto, ¿de dónde venís? De Mostoles. Claro, de Mostoles, que eres su hermana. Y sabéis, ¿cómo nos han enterado mamá de que había esta promoción en el Sur Madrid? No. Por el periódico. Lo vi en un periódico y me mandaron correos esta mañana. Y a los diez minutos le contestaron. Bueno, no. Han visto esto, esto es celeridad. Esta misma mañana me mandaba el correo casi que no se lo creería. Entonces. Yo ya voy a dar este otro tema. No lo he hecho. Pues a la, pues iros, que yo no voy, pero bueno, yo voy a recogerlas y ya está. Pues lo he dicho en enabuena, lo vais a pasar fenomenal. Y aquí a mi derecha, pues también yo creo que se lo van a pasar en grande, sobre todo a Aarón, que está aquí. Bueno, les saluda al primero, ¿vale? Hola, Aarón. Ponte aquí, para que se te vea bien lo guapísimo que estás. Aunque te tienes un chichón, que yo no sé. Hola, Aarón. Así con la cabeza. Hola. ¿Qué te ha pasado en la cabeza? ¿Has caído? Pero ya estás bien, bien preparada a ver la bella de durmiente, ¿verdad? Sí. ¿Te gusta la bella de durmiente? Sí. ¿Tienes ganas de verla? Sí. ¿Y te gusta que canten en las obras de teatro? Porque aquí la se va a cantar un montón. Sí. Bueno, todo es que sí, que felicidad. Él sí que va emocionado. Bueno, ella es hola, que has sido tú quien me ha enviado el correo, supongo. ¿Y por qué? ¿Dónde lo viste? ¿En la tele, en el periódico? Bueno, yo también lo vi a través del periódico. Mandé un correo ayer por la noche, también. Y esta mañana me han llamado para decirme que era agraciada con las entradas. Así que encantada. Y que además vais a ir muchos. Sí, vamos, hay cinco, bueno, cuatro, cuatro. ¿De dónde debéis venir? ¿De dónde vais a ir hasta este teatro? De aquí. Bueno, pues a seguir participando. Ahora le toca a ti, claro, mandar el correo para que volváis a ir a ver otra hora de teatro. Claro que sí. Pues nada, lo he dicho también enhorabuena por haberos tocado esas entradas, seguir participando, oye, nunca se sabe. Y ustedes saben lo mismo. Pero manden un correo electrónico lo que han hecho ellas y ellos a esa dirección. Concurso, arroba, sur, guión, medio, madrid.com. Así de sencillo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!